Hola, mi nombre es Yuri Chinchay. Nací en la región de Izcayali, en la selva peruana, desde donde les comparto mi historia. En medio de la pandemia de 2020, decidí emprender. En esos tiempos tan difíciles, no sabía bien qué hacer para manejar un negocio, pero lo que sí sabía es que estaba decidida a hacer lo posible para salir adelante. Lo primero que hice fue retirar parte de mi fondo de pensiones y con ese dinero empecé a trabajar en una pequeña mesa de mi cocina. Con la ayuda de mis dos hijos preparé mis primeros snacks de castaña y así es como nace mi negocio Hakun. Vender constantemente en ferias locales fue lo que me motivó a continuar. En enero de 2022 postulé a escala y gracias a Dios obtuve la beca con mucho entusiasmo y de a poco empecé a mejorar la gestión de mi negocio. A conocer a mi cliente ideal, a definir estrategias de venta, a manejar mejor mis finanzas y a tener todo más organizado. Me fue tan bien que en sólo cuatro meses ya había triplicado mis ventas. Unos meses después postulé al concurso de capital semilla y gané el premio mayor. Así que decidí invertir en la infraestructura de mi planta de proceso para poder aumentar mi producción. Ahora produzco hasta cinco veces más. Escala transformó mi vida y mi negocio. De vender inicialmente sólo en ferias, ahora vendo en tres tiendas en mi ciudad y una tienda en el aeropuerto de Tampopata. También tenemos cinco puntos de venta en Lima y uno en Trujillo. Y como para mí no existen límites, hace unos meses hice mi primera exportación a Italia y Suiza. Ya han pasado algunos meses que ha terminado el programa y no he parado. Cambié el empaque de mis productos, mejoré la producción, aumenté la variedad de productos y sigo trabajando en la innovación de productos a base de castaña. Y por haber crecido en estas tierras, me preocupo por el entorno de la tierra. La selva peruana está en constante amenaza y todos aquí buscamos de alguna forma cuidarla. Una de ellas es dándole una segunda vida a los residuos. Convertimos los tocos de castaña en velas ecológicas y aromáticas y también las vendemos. Ya son casi tres años que comencé este sueño y por primera vez mis ingresos se convirtieron en ahorros. De lo que les he contado, he tenido el honor de recibir un reconocimiento de la Embajada de la Unión Europea por promover la economía circular, con mis velas ecológicas y coco de castaña. También recibí a la Embajadora de los Estados Unidos en mi planta de producción y pude mostrarla renovada gracias al capital semilla de Scala. Después me invitaron a la Embajada en Lima para representar a mi región y presentar mis productos. Gracias a Scala aprendí mucho, conocí a otras mujeres empresarias que como yo intentamos abrirnos camino para mejorar el futuro de nuestras familias. Gracias por la oportunidad de ampliar mis horizontes, sobre todo por permitir que más mujeres como yo creamos en nuestro potencial y crezcamos con nuestros emprendimientos. ¡Gracias Scala!